No vamos a terminar el programa sin hablar de que Caro Brito no fue a la fiesta Ay Dios mío Se dio a respetar la mía La mía se dio a respetar y no pisó escenario Con personas llenas de inmoral Eso no se hace mi amor Esa es mucha falta de profesionalismo Cuando usted tiene un evento Y usted comparte ese evento con alguien que usted ha tenido algún inconveniente Vaya y haga su trabajo y coja su laón Aquí tengo la respuesta Que me dio Caro Brito por Whatsapp A la pregunta del por qué no fue Vamos a desarrollar la noticia Y después muestro la respuesta Para mí fue una decisión acertada Yo lo dije en estos días Aquí en la Carpa Cirquera Que yo, bueno lo dije desde el punto de vista de Sandra Que yo siendo Sandra no voy Porque yo pensaba que lo más lógico Era que Caro Brito siendo la Primera presentadora anunciada Y que estaba confirmada Y que el evento era de ella O sea ella era la presentadora Si iban a retirar a alguien iban a retirar a Sandra Primero se lo metieron a Caro y después se lo metieron A Sandra Berrocal en el flyer ¿Cómo así muchachos? No, no, fue al revés Primero era Sandra, 13 años y después Ah no, pero ¿De quién estamos hablando? ¿De quién se lo metió? ¿Era Crazy? ¿A quién? El flyer El flyer Déjenme decirle algo Ah por favor A Clara Paola Los años anteriores Hasta donde yo tengo entendido Era Caro Brito que siempre estaba Acompañada de Alex Macías Verónica fue una vez Y Jenny Blanco Y Jenny toda la vida Ahora se agregó a Sandra Berrocal Yo considero que con esa trayectoria Y ya si tú has estado Las otras actividades que se han hecho antes Tú eras la menos indicada para faltar Yo me imagino que Sandra Mi amor Estaba así como un pavo abierta En el escenario Porque faltó Caro Yo vi una fotografía De ellas Junto a Mi hermana Y mi amiga ¿Quién? Karen Yaport Y entendí que Karen Yaport Quizá tiene un nexo Con Sandra Berrocal Y como Sandra Berrocal Lo vamos a ver más adelante La presentó a Karen Como la anfitriona Porque fue en su hotel En La Romana Yo dije Pero habrá sido Karen Que no quería un bochinche Y la misma Karen decidió Que no fuera Caro Brito al final Pienso yo No creo Bueno yo te voy a decir algo Ali David Hubiera sido muy feo Que se arme un lío en tarima Claro Sabemos que ambas son Dos profesionales Pero un impas Tan reciente Donde hay una relación De amistad Lacerada Donde hay unas relaciones Públicas Lacerada Es muy difícil Tú poder comportarte Y no sucumbir Ante cualquier comentario Ligero Que tú puedas malinterpretar En tarima Porque cualquier cosa Que se dijera arriba De esa tarima Se podía tomar Como una puya Para la otra Y ahí estaba el equipo completo De izquierda a derecha Sandra Berrocal Karen Yapor La señora Alemacía Con premeditación Y alevosía Jenny Blanco Y también la celulitis De Jenny Blanco No No Quítame esa cosa Quítamela Jenny Quítamela Tienes unas piernas hermosas Pero tiene que dar un ching Señores Con Jenny Blanco No con masaje Y sabes que también Carboxiterapia No permito que se metan Con Jenny Blanco En este programa Luego de que yo vea A Jenny Blanco Bailando en la fiesta Telemicro Es intocable para mi Que mujer que baila bueno Y sabes que Carlin aquí Nos deja enviarnos Fotografías de Jenny Mi amor Donde se le vean Deja de chinchando Deja de metiendo fizaña Vamos a ver entonces Parte de Como fue la llegada De Sandra Berlocal Sandra Berlocal llegó Lista para destruir A Caro Brito Mi amor Ahí vemos a Karen Mi amor Karen Yapor llegó Como la dueña y señora Mi amor Como lo que soy Edwin ganació Un excelente anfitrión De su hotel Mi amor Es más me dieron ganas De que me inviten al hotel Y a ti nunca te invitan a nada Usted percataste algo La presentación de Karen Yapor Tenía como una cosita Por arriba Mi amor Ella la felicitó Por su manejo Por eso mismo Karen Sting De manera sutil Ella está diciendo Caro no tiene compromiso Ni es profesional Eso es lo que ella está diciendo De manera sutil Por ahí lo vamos a escuchar pronto Mira Ahí no se le ve Celulite a Jenny Era por una foto Mal hecha Seguro eran las luces Claro señores La gente es demasiado Desaprendida Señores Vemos a Sandra Una persona total Yo la veo Como muy segura Están todos invitados Dale profeta DJ Mira Tenemos varias personalidades La gente de Entre panas Comparten con nosotros Que fue lo que me hiciste beber amor Y Crazy Design no estaba por allá Que solo te gocé de ti No ¿Qué canción está cantando? Fue lo que me dices Me pega los cuernos Te lo pego No, no, no Me pega los cuernos Te lo pego Elvin Martínez Te lo vas a pegar De mardas Elvin Martínez El camarón Yo odia Elvin Martínez Uno de los artistas Que está haciendo más party Aquí en la República Dominicana Y que está pagando más promo Reconocido Ay, perdón Ay, perdón Ay, perdón Ay, trabaja con el amigo mío Eso me oído Ay, te quiso dañino Ay, no Señores, yo tengo que dar a relucir De que Sandra está últimamente Con la autoestima al 100 Porque está flaca Vemos una Sandra más segura Más bonita Lo que hace la bariátrica Más atrevida ¿No entiendes? Sí ¿Hay alguien de aquí que se está sometiendo a algo así? Sandra Palmetti Ay, dale volumen, dale volumen Mira ahí Sandra, te lo descubrí Ahí están cantando Lo que molesta No es el cuero Que no, Alí Que están cantando bachata Ah, ok Dale volumen, dale volumen No es el cuero 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 Es un escrito Como vamos a bailar Es un escrito Reconocido No sale tanto Para mi niño Quiero ser contigo No me dejes solo Mírame Mírame Estoy llorando Porque me va Años de trayectoria Durante de mi querido Ángel Production Celebrando 30 años de trayectoria Pero en esta ocasión vamos a llamar A la anfitriona de esta noche A mi querida Karen Yapor Quiero felicitar a Sandra Porque a pesar de muchas cosas Que ustedes saben Se cortó como una profesional Llegó esta noche a trabajar Y de verdad tengo que felicitar También estás espectacular Miren que bella Miren que bella Una vueltica Miren De verdad que muy profesional Y tengo que felicitarla por eso No todo el mundo se atreve Y de verdad que mucha admiración para ti Mi amor Mucho cariño Y también muchísimo respeto Eres espectacular Eres bella Y siempre con la frente en alto ¿Ok? Es que a un pueblo como a la romana No se le queda mal Uno viene y cumple Y por supuesto Ángel Production El gran productor de espectáculos del este Y de todo el país Bueno Karen Quédate aquí con nosotros Porque Me gustó ese cierre de Ramón Orlando Y que no me digan En la esquina Es buena Ese no era Ramón Orlando Karen mi amor Como la patrona que es Y me gustó que Sandra Llevó una capucha Para taparse los cuernos No mi amor Eso es parte del track Esa es tendencia Señores Ok ¿Por qué es la respuesta de Karo Brito? Dale Karo Arrecia Que yo confío en ti No me decepciones Siempre he confiado en ti Ok Le pongo Karo ¿Cómo estás? Bien Bien Que dice Hoy ¿Verdad? Sí, sí, sí Amor buen día ¿Cómo estás? ¿Qué digo con relación A que no estuviste En la actividad De Ángel Producto? Hola mi amor Tenía dos eventos aquí Dos animaciones De dos diputados Ay Dios mío Ay Y se me hizo muy tarde No cogí para allá Eso es mentira Entonces pregúntame ahora Eso es mentira Pregúntame ahora Karo Karo lo puedo decir Pregúntame Ok Pregúntame Karo lo puedo decir Sí, sí, sí Me encanta Mira te voy a decir algo Sí, sí, sí Claro Eso es mentira Tenía dos compromisos más Usted se compromete Y usted sabe dividir su tiempo Para no quedarle mal A ninguno de los eventos Si ella cogió dos actividades Y dejó el de Karen por último Era porque ella sabía Que no iba para allá Pero hay que ver Espérate Ahora yo puedo hacer Una conjetura Hay que ver Si en verdad Ella tenía esos eventos Había hablado Con Karen Yapol De que no iba a presentarse En esa actividad Y para mantener Las expectativas del flyer Decidieron dejar a Karo Brito Y pagarle una pequeña Por la promoción Pagarle por la promoción De que iba a estar allá Lo importante es que Según entiendo No fue Sandra Quien sacó a Karo Exacto Y según lo que dice Karo Según lo que dice Karen Felicitó a Sandra Porque siempre estuvo dispuesta A trabajar con Karo Claro Si la felicitó Porque estuvo dispuesta A trabajar con Karo Es lo que yo interpreté Quiere decir que entonces Karo se quitó Porque tenía compromiso Dejaron el flyer Y Karen Yapol Le mandó su funda De tarima Agárrame eso ahí Le digo Si le creemos a Karo Entonces la cosa va por ahí No yo no le creo a Karo 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 felicitó a la otra Porque la otra si fue Y le echó miedo A la otra que no fue Y ya Quería hablar más de Jailín Pero no estoy harta No 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 Ay yo estoy harta de Jailín De Karo Tenemos que terminar este cabaret De todas Señores vayan a visitar Yulai Vamos para Lucena Mi amor Amigos Sorry Donde quiera Sé que las mujeres Nos respetan Bailando Rakitán Ellas se ven por la maceta Sonido